Autoridades reportaron el homicidio de Sebastián Tres Palacios Galindo, un joven de 17 años en un sector de la carretera nacional a la altura que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Según los primeros informes, el cuerpo de la víctima fue hallado a un costado de la vía, lo que alertó a la comunidad que dio aviso a las autoridades. La policía y otras entidades de seguridad se hicieron presentes en la escena del crimen realizando los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del homicidio. Las unidades forenses se encuentran recolectando evidencia y tomando declaraciones de posibles testigos para reconstruir lo ocurrido. Aunque las autoridades aún no han dado detalles oficiales sobre las causas del asesinato o posibles sospechosos, esta es una investigación más en curso.